12 grados, el registro actual de la temperatura, nublado con lluvia, la humedad 88%, el viento sopla del sudoeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 3 kilómetros, así que a transitar con cuidado, Romeo, vos que venís de la calle, con cuidado. Sí, con mucho cuidado, con mucho respeto también a la gente que va caminando, se está movilizando en bici porque son los más vulnerables. Afectados, sí, bueno, con quien estoy hablando, damas y caballeros, es Romina Gutiérrez, campeona argentina de ciclismo en pista, que viene a contarnos un poquito, algo que viene llevando una idea muy interesante, atención damas, básicamente, ¿no? A todas las chicas. Atención chicas, levántenle el volumen a la radio porque aquí tenemos una interesante invitación para hacerles. Contanos de qué se trata este grupo de mujeres. Sí, bueno, como vos decís, yo andaba en bici, lo hacía deportivamente y ahora lo hago como algo recreativo para las mujeres de diversa edad, no hay límite de edad, para conocer nuestros lugares de San Rafael, hacer actividad, sentirse bien con uno mismo y con las demás personas, tanto físicamente y mental. Bien, mirá qué lindo, porque uno puede hacer hasta una especie de turismo si se quiere, puede hacer varias cosas a la vez, digamos, aparte de hacer ejercicio, puede también ir mirando y a casi terapéutico, te diría, ¿no? Sí, sí, es muy satisfactorio andar en bicicleta, eso mismo, de conocer, ir a lugares capaz que uno los tiene a, nada, 20 kilómetros y no tenés ni idea que existen y estás haciendo actividad física, te estás moviendo, te cambia un montón del estado de ánimo y, bueno, la pasas bien. Bien, contanos cómo surge esta idea. Bueno, como recién estábamos charlando, estaba cierta una crisis media económica, no podía seguir corriendo porque, bueno, implicaba mucho dinero. Le contamos porque por ahí, perdón, Romy, ya que me das el pie lo pregunto, esta campeona ha dejado, digo, bicicleta vas a seguir haciendo, pero compitiendo, digamos, a nivel profesional, que llegaste a instancias muy importantes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, no me puedo quejar porque pude cumplir cosas muy lindas, las cuales me llenan de satisfacción, pero, bueno, todo tiene que terminar y, bueno, por mi parte, la parte competitiva ya no la voy a seguir haciendo porque me implicaba mucho gasto económico, mucho tiempo y, bueno, como te decía recién, son horas que puedo ocupar para trabajar y, bueno, ya uno se hace grande y tiene otras responsabilidades. Y otras prioridades por ahí, ¿no? Y cada uno las acomoda. Bueno, te felicitamos desde ya, Romy, esta hermosa carrera que has compartido con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, de allí en más, no es que cuelga a nivel competitivo, profesional, digamos, porque la pasión, supongo, por la bicicleta siempre va a estar presente, ¿no? Sí, sí, realmente es algo que me apasiona y si hay algo que me gusta más es poder transmitirlo a los demás o, bueno, dejar algo en los demás como lo que a mí me ha dado la bici. Bueno, lo que estás haciendo es juntarte con mujeres de 18 años a 60 aproximadamente. Sí, aproximadamente, es el grupo que tiene la edad, perdón, del grupo y, bueno, lo que hacemos es juntarnos cuatro días de la semana, sería de lunes a jueves y salimos a pedalear, hacemos diferentes recorridos, también un sábado al mes, hacemos una salida especial, por ejemplo, hemos hecho el Cañón de la Tuel, el Salto Colorado, el Bajo Rosado y, bueno, ahí no puede faltar el mate porque después de tantas horas tenemos que alimentarnos. Exactamente. Bueno, ¿con qué tipo de bicicletas uno puede participar? Porque hay alguna señora que tiene la aurorita archivada y si quiere sacarla es una buena oportunidad. Tal cual, bicicleta que tenga más que nada buenos cambios para la comodidad, de tipo de mountain bike, de ruta no, por los terrenos que transitamos y, bueno, a veces es necesario ponerlo un poco en condiciones, no es necesario que sea una super bicicleta, sino con que nos permita movernos, suficiente. Bien, perfecto. ¿Con la actualización qué hay? Te pregunto, viste que ahora las bicicletas tienen que tener ojo de gato, luz, la gente debe ir con su correspondiente casquete, ¿cómo lo has vivido vos como mujer de que practica este deporte? Bien, creo que todo lo que sume a andar más seguro, a cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás, bienvenido sea. A veces, bueno, nos quejamos porque implementa otro gasto más, pero bueno, es seguridad y creo que es mejor invertir en seguridad que en lo que pueda pasar si no estamos protegidos para andar en bici. Totalmente. ¿Cómo considerás vos que te moves? Justamente es tu palo por ahí, si bien haces un poco de auto, pero cuando agarrás la bici, ¿es respetuoso el ciclista, es respetuoso el conductor del vehículo? ¿Cuál es su comportamiento? Y ahí de los dos lados, a veces uno reniega, bueno, por ejemplo, yo no soy una persona que se ponga a discutir o por demás, pero bueno, la otra vez leía, por ejemplo, un artículo que hablaba de los ciclistas que circulaban por la ruta y no por la ciclovía, pero bueno, creo que quizás antes de las demás personas, antes de juzgar, deberían saber que las ciclovías, por ejemplo, acá están hechas sobre las veredas de cuadro de negas o de las paredes, y bueno, la gente camina por ahí, sale, sale atrás del perro y para nosotros es sumamente peligroso como andar por la ruta, sin ir más lejos del otro día una de mis alumnas, por una mujer que quedó parada en medio de la ciclovía, bueno, se accidentó y bueno, y eso también le provocó raspaduras y demás. Entonces, desde ese punto, el tránsito sobre la ruta, creo que no cuesta nada a veces esperar un poco y pasar, como a los ciclistas también no nos cuesta nada ir de forma ordenada, respetar los semáforos y demás, ¿no? El tema de los semáforos también es complicado, porque bueno, con el tema de la inseguridad, a mí me pasó... Sí, puede ser cuando frenás. Sí, tal cual, cuando te quedás parado, en algunos semáforos te podés quedar y en otros no, porque no saben en qué momento te pueden llegar a sacar la bicicleta. Me ibas justo a decir y justo te interrumpí, ¿qué a vos te pasó? Sí, no a mí, sino a mi hermano, se la robaron en la esquina de mi casa, entonces a veces te parás en una esquina y no sabes si... O sea, ¿que paró tu hermana? Sí, mi hermano paró y vinieron dos chicos y le sacaron la bicicleta, está bien, él tenía 12 años, pero bueno, la inseguridad a veces hace que... No importa la edad, ¿no? El tema de la culpa es del delincuente, claro está, sí. Pasa eso, que a veces no se entiende y bueno, hoy en día todos nos priorizamos a nosotros mismos y a veces no tenemos en cuenta a la persona que está al lado y bueno, pasa eso que empieza esta tira floja entre por donde circulamos y demás. Tristemente, si bien es una modalidad que lamentamos que suceda en cualquier parte del mundo, pero que no era una modalidad que se daba mucho en San Rafael, digamos, no es lo mismo lo que sucede en Capital, Buenos Aires, que es una locura que verdaderamente no podés frenar, vayas en lo que vayas porque se te suben directamente al auto y en lo que eso demora, el semáforo, en esos pequeños segundos te hacen el robo. Sí, es que vos estás totalmente expuesto, uno dentro del auto quizás está más protegido porque te tienen que abrir la puerta, acá se te acercaron y te quieren robar y listo. Últimamente en los puentes colorados los incidentes que han habido son robos a mano armada y bueno, no son situaciones que sean deseables para nadie, entonces también por ese motivo circulamos por encima del puente y no por el costado porque no hay lugar de escape porque si a vos te está esperando alguien para los que están ahí saben a qué hora pasada, entonces te están esperando para robarte la bici, no hay forma de esquivar. Entonces, bueno, la seguridad a veces hace que fijamos alguna regla. ¿Qué tipo de bicicleta, Romy, aconsejas para aquel que quiera sumarse a esta propuesta que estás dando o aquel oyente que de repente quiere empezar a hacer bicicleta? La bici que a veces usás para ir al trabajo, con cambios, quizás hay que, qué sé yo, agregarle líquido a las ruedas que eso es importante para no quedarse, si pinchás, no quedarte tirado y quizás alguna cubierta, un poquito que se banque más el terreno, pero nada en especial. Bien. ¿Qué beneficios tiene el hecho de hacer bicicleta? Y bueno, primero que nada es actividad física, así que le hace muy bien a todo el cuerpo, para el que quiere, no sé, adelgazar, que a veces es lo más común y no por una cuestión estética, sino porque es saludable, tal cual, anímicamente a todos nos pasa que a veces, bueno, tenés algún problema o algo, salí a pedalear y cuando... Es como dicen, te despejás. Sí, totalmente. Te despejás, es otro tipo de actividad que, bueno, hoy en día los gimnasios también son muy prácticos para ir, pero bueno, para tener en cuenta de, para la persona que trabaja en una oficina, salir de cuatro paredes y estar en otro lado en una hora y media, también es algo para tener en cuenta. No digo todos los trabajos, pero muchos de los trabajos que hoy se llevan adelante con esto de la tecnología frente a un monitor, lo cual hace que permanezcamos más allá de las horas que uno está en casa, tranquilo, sentado, mirando tele, después cuando vas a trabajar, seguís estando sentado, lo cual hace que... Sí, cambias el aire porque, bueno, cambias de lugares, vas al campo algunas veces, entonces, bueno, todo eso hace a que tenga lo lindo de la bici. ¿Cuántos son los kilómetros para aquella señora que ya se está tentando y está limpiando la aurorita, poniéndole bocina y todo? ¿Cuánto es el kilometraje para no asustar a nadie? Mira, nunca me manejo por kilómetros porque tengo un horario de salida y un horario de llegada por los trabajos. Bien. Pero alrededor de entre 30 y 40 kilómetros aproximadamente es lo que hacemos en cada salida. Bien, que esto es un kilometraje que puede estar al alcance, digamos, de cualquiera. Sí, sí, igual también trabajo con otra profe, Guadalupe Arana, que ella está encargada de las chicas que es la primera vez que salen, que nunca van a andar en bicicleta, entonces ella se encarga de ayudarlas en ese primer paso que, bueno, es el más importante para que después puedan seguir avanzando. ¿Qué recorrido es el que hacen? ¿Ya tienen un croque armado de antemano o vas pidiendo? Sí, siempre, todos los días hacemos algo distinto. Nunca repetimos ni nada, pero bueno, ya vamos con el recorrido preparado y si, bueno, surge algún problema mecánico que nos lleve más tiempo, siempre cambiamos algo. Pero normalmente nos juntamos en el grío que está frente a la rotonda del mapa y salimos para el lado de las paredes, por la ciclovía o por Calle Rawson, por esos lugares. Y los días miércoles y martes nos juntamos en los filtros y vallofed para ir para el lado del valle donde hay más senderos. Bien, teniendo en cuenta que ya entramos en una temporada, bueno, ya entramos en verano casi, ¿no? Y tenemos ciertas temperaturas donde se pide justamente desde la Organización Mundial de la Salud que tengamos cierto cuidado al exponernos con el sol. ¿Hay alguna adaptación con el horario? Sí, voy a incluir horarios en primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, seis de la tarde o cinco. Está todo fríamente calculado entonces, ¿no? Sí, ya tenemos todo preparado para que ninguna de las chicas deje de andar en vista. Aparte nada mejor que una campeona sea la que te esté guiando, digamos, no es que viene cualquier, no, por acá, vamos ahora, no, te lo está diciendo una campeona, así que a escucharla con atención. Si sos tan amable, Romy, querida, agradeciéndote antes que nada, te voy a decir entre nosotros esto. Vos sabés que pensábamos que no ibas a venir. Ay, ¿por qué? No sé, no, porque como se está lloviendo todo, digo, capaz que se quedó tomando mates, con unas tortas fritas, capaz que no viene. No, no, siempre soy una agradecida de que me inviten y tener un lugar acá con usted, así que no, no iba a fallar. Nos has tapado la boca a todos, querida Romy, ¿eh? Porque ser campeona significa muchas cosas, incluso eso, ser una persona de palabra, ¿eh? Bueno, Romy, aquellas personas interesadas en prenderse y coparse y sumarse a este grupo, ¿a dónde deben contactarte? Mira, lo más fácil y que manejamos hoy en día todos es por Facebook, solo chicas, y ahí está mi teléfono o pueden enviar algún mensaje por ahí, yo los voy a responder y nos podemos contactar después por teléfono o vía Facebook para que comience. Bien, y así cualquier inquietud que tengan, horarios y detallitos, lo hablan con Romina. Ahí en el Facebook, ¿te buscan entonces cómo? Solo chicas. Solo chicas, me hizo acordar el tema casi parecido de Cindy Loper, ¿eh? Romy, te agradecemos muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta el día en que nos has venido a visitar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Arriba campeona, se sigue comportando como una verdadera campeona. Muchas gracias, Romy. Gracias a vos. Damas y caballeros, estábamos hablando entonces con la campeona de ciclismo en pista, que ahora, bueno, justamente ha decidido abandonar, por lo menos de forma profesional, pero sigue justamente en la pasión con la bicicleta, no se olvida fácilmente por lo que veo, por eso está llevando adelante este grupo de chicas, solo chicas, solo damas, para que se sumen a esta cuatro días a la semana, ¿eh? De lunes a jueves, si se quieren prender, así pueden entonces tomar contacto con ella, ¿eh? Romina Gutiérrez con nosotros, muchas gracias, muy amable. 6.30, hora en todo el país, comerciales, ya volvemos.